hola amigos bienvenidos nuevamente al canal en el día de hoy ya estamos súper listos porque quiero llevarlos a un tour en la tienda china que se llama Chang's Silk Flower yo aquí abajo les dejo el enlace de ellos en la dirección el teléfono y todo por si tú quieres visitar este lugar pero quiero que nos demos más ideas que están trayendo nuevo que están vendiendo si tú puedes recrear alguna cosa si tú puedes ordenar así que vámonos a dar un poquito más de idea que se va a estar usando en esta navidad 2022 ya hemos llegado aquí a Chang's Silk Flower este de acá es la tienda normal regular y en la parte de atrás tienen ellos todo lo de navidad esta es la parte de atrás donde tienen todo lo de navidad se ve pequeño pero ahí ellos tienen muchísimas cosas bueno amigos ya llegamos aquí cambiaron un poquitico en la entrada tienen los nacimientos las figuritas para que armes tu villa tu pesebre entonces les voy a enseñar un poquitico así como los precios y las figuritas y entonces ya nos vamos a ver otras decoraciones vean esas que lindas están es de 5 pulgadas 7 piezas y cuesta 12 dólares está súper precioso ese este también cuesta 12 dólares qué precioso está vean esta este set cuesta 5 99 solamente las figuras ah no dice que todo como está guau está súper este de acá que es más pequeño 14 95 y vean este otro qué lindo con los caballos también tiene a maría josé el niño los animalitos este sí cuesta 100 dólares pero estos son más grandes son de cada figura tiene 8 pulgadas y por supuesto aquí hay unos más grandes porque esto la gente le gusta ponerlos en el frente en el jardín entonces estos sí son súper súper grandes a ver este por ejemplo cuesta este set de maría josé y el niño 1300 y es de vamos a ver qué tamaño tiene son a no son seis piezas son seis piezas por 1300 y viene con los tres reyes magos y es de 42 pulgadas como unos tres pies más o menos sí mira aquí está todo todo lleno de eso súper 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 vean este me pareció súper lindo muy elegante cuesta 20 dólares voy a dar una vista así rapidito de cómo lo tienen la tienda cómo es vean qué lindo eso allá colgante que va girando se está usando mucho todo eso también súper precioso vean les voy a enseñar esto más cerquita mira qué lindo y entonces aquí lo bueno es que lo tienen por temas y por colores rojo, rosadito este aquí dorado casi todos los años lo tienen así como bien organizado para que la gente dependiendo del color y el tema que está haciendo la gente vean les voy a hacer un close up para que vean ese reno allá con su trineo mira qué lindo está ese y por aquí mira tienen muchas ideas de faroles y adentro tiene su nacimiento vean qué belleza le ponen un poquito de glitter adentro, un brillantico y se ve tan lindo y vienen de 23 dólares 19 diferentes precios pero están súper bellos súper hermosos y vienen en figurita pues de casita o si no de iglesia miren qué lindo el año pasado yo había visto pero eran yo creo que los de acá de televisor mira por aquí entre a la sección que tienen gris y por acá hay unos renos estos cuestan 8.95 3.99 estos y 8.96 aquellos qué bueno que los están trayendo en esto porque yo compré unos a veces se dañan aquí mismo pues estaban dañaditos ese día y esos ya son más grandes a ver por acá ah mira esto que también tanto se usa el no en color gris estos cuestan 4.39 y aquí hay otros renos un poquito más elegantes en diferentes tamaños a ver esto que es ah mira esto es como un marco de fotos para poner en el árbol todo así decorado con brillanticos y perlas canutillos ay qué lindo me i don't want to break your little bubble but you gotta wake up to reality because i can see in your eyes your head is full of dreams tears are a proof of failure you just gotta let them flow without judge there's so many ways to be happy you can do whatever you like you don't have to be ready you just gotta trust the right you don't have to be scary you just gotta follow the light you're able to be happy you can do whatever you like you don't have to be ready you don't have to be you don't have to be vea por acá hay flores y flores de todos los colores verde oro rosadito color dorado y están desde 2.99 a 6.99 dependiendo del tamaño vea por acá también rosado blancas rojas y para este lado azules e incluso hasta el santa claus mira de color azul que se acuerdan que les dije que se iba a estar usando mucho el azul con dorado mira aquí lo tienen el santa con dorado cuesta 90 dólares y también el santa en color rosa que lindo está por acá por acá por acá You just gotta let them flow without judge There's so many ways to be happy You can do whatever you like You don't have to be ready You just gotta trust the right You don't have to be scary You just gotta follow the light You're able to be happy You can do whatever you like Here I am going to show you another tree that is decorated in white and red But it's of the polar ones And on the top it has a little pin and a little bit of milk Oiga amigos, acabé de hablar con Ana que es la manager Ella me conoce porque yo vengo todos los años Y me estaba diciendo que no han traído todas las decoraciones Que van a traer, viene un camión Y que van a traer muchísimas más cosas Así que si yo tengo tiempo Yo les voy a compartir en otro video O síganme por mi canal de vlogs Savvy Sandy Vlogs Porque voy a volver Bueno amigos, este Reno en azul Pase mi amor, pase tranquilo Mira que belleza ese reno en azul Hermoso Este cuesta $19.90 $20 dólares Qué lindo Con su bufandita En color blanco Pero me gusta que este año Están teniendo todo así como en bolsa Tal vez no se vea muy bien aquí Pero se protege más Antes les quitaban la bolsa Y a veces la gente misma lo dañaba Y eso Vean, les muestro aquí un pavo real Mira que lindo Yo creo que es para colgar en la puerta ¿Quién trajo esto? Mira que belleza Y estos otros son diferentes También las escaleras Para que se suba el Santa Claus Los Noms Simplemente para decorarla ahí Con cositas colgando Se ve súper lindo esto La más grandecita $29.99 Y esta $19.99 Pero eso lo pueden hacer muy fácil Acuérdense de la que yo hice grande Y me ha servido para varias navidades Mira que belleza Es como un disney O un pavo Ay que lindo está esto Para colgarlo Súper bello A ver, vamos a ver Este cuesta $63.99 Pero está bien, bien hermoso también ¡Vamos a ver! ¡Suscríbete al canal! Y por acá, acuérdense que nosotros vivimos en un clima tropical y se usa mucho decorar con cosas de mar, como el tema de playa, entonces aquí tienen las conchitas, los peces, tienen muchísimas cosas que puedes decorar en el árbol de navidad y para tu casa, mira el caballito de mar y vienen en colores así, verdes claro, azulito claro, blanco, súper lindo. Ah, vea, aquí les voy a mostrar ya el tema de mar, que ya está aquí decorado, vea qué lindo, están todos los ornamentos, la corona y el árbol decorado. Super bello, miren los peces allá, ay qué belleza, todos, unos peces todos elegantes. Ay, mira, en la parte de abajo le pusieron arena, conchitas, corales, palitos, mira qué belleza, esto no lo tenían el año pasado, o sea, así tenían lo de mar, pero ya sabes, ahí en los pasillos. Aquí no se puede apreciar mucho, pero hay un árbol, porque aquí el espacio es pequeño, hay un árbol que son puros aros, mira, ven, son tres aros y yo me imagino que si se pueden usar solo los aros en un espacio grande, porque ese es otro pino que hay adentro. Yo compré uno hace dos años, así parecido, de este mismo material y así igualito, pero le he cambiado también la decoración que tiene en el cuello, dependiendo pues de lo que he estado decorando cada año. Por aquí tienen algunos nacimientos en acrílico y también unos pinitos, super lindos y esos tienen luces. Esos van desde $5.96 hasta como, creo como $80 dólares, dependiendo porque hay unos muy grandes. Hasta $100 dólares. Tears are a proof of failure, you just gotta let them flow without charge. There's so many ways to be happy, you can do whatever you like, you don't have to be ready, you just gotta trust the right, don't have to be scary, you just gotta follow the light. Bueno amigos, espero que te hayan dado un piquitico más de ideas, que te haya gustado el recorrido aquí en Chanks and Flower. Así es de que, bendiciones a todos y nos estaremos viendo en el siguiente video. ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!